Vuelta con más, la Policía Nacional Civil mantiene alerta por posibles ataques de parte de las pandillas durante todo el mes de agosto, debido a que es en este mes que se conmemora el rompimiento de la tregua que existía entre la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Autoridades de gobernación mantienen la alerta máxima por la amenaza de posibles ataques en contra de diferentes instituciones que velan por la seguridad y justicia en el país de parte de las dos pandillas que operan en Guatemala, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Esta es la orden girada por parte del titular de la cartera del interior. La instrucción fue mantenerse en alerta durante todo el mes de agosto, no solo en favor de la propia Policía Nacional Civil, sino de las instituciones que forman parte de todo el sector de seguridad y de justicia del país. Todo esto es porque en agosto se conmemora el rompimiento de la tregua entre las dos pandillas, quienes en años anteriores durante este mes han protagonizado enfrentamientos armados y atentados contra las fuerzas de seguridad. Estamos en el mes de agosto, donde se conmemora el rompimiento del sur, momento en el cual se declaran la guerra a muerte los dos grupos pandilleros que operan en el país. Y por eso ha existido un enfrentamiento entre ellos. En algunos casos nosotros hemos obtenido información de esos ataques en contra de ellos mismos y se han evitado con presencia policial, con operativos, con capturas, con incautaciones de armas de fuego, tanto cortas como largas, y donde hemos salvado más de 500 vidas de guatemaltecos. Esos son los resultados que nosotros en este momento.